¡Buenos días! ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, gracias a Dios Felices porque vamos a cortar los elotes De la cosecha de la milpa de la casa ¡Bien! Nos levantamos temprano pero ahí estábamos en la cama ¡Qué hueva! Pero le vamos a meter porque ya viene saliendo el sol Ya son las 6 y el guito Entonces vamos a comenzar a cortar los elotes Para más tarde ver qué hacemos con ellos pues Correcto Así que vamos a comenzar ¿Y qué les iba a decir? Ah, de que el elote va... Fíjense que nos quedó chiquito el elote Pero estábamos platicando que ya es la segunda Sí, digamos que ya es la última milpa que se siembra en el año Que todavía logra la lluvia Entonces por eso es que el elote queda bastante pequeño No es como en la primera, en la primera sí logra desarrollarse bastante bien Pero yo creo que considero que nos sale algo para hacer algo Para los antojitos Sí, eso sí Que no la mascota no se queda, mira, Toby Niño No se nos queda todo Nos viene a cuidar, sí Vamos a cortar entonces A escoger ahí los más buenos para lo que vamos a hacer hoy Y luego pues vamos a mostrarles el proceso de todo Miren que tenemos un montón de mazorcas Comidas de los animales Sí Así que a ver si sacamos algo Bien, yo considero que sí Vamos a volar a tirarla Ajá Y la abonamos la milpa porque está bien abonadita Pues sí, si cabala el tiempo que le tocaba La abonamos Uy, cuidado El señorón No ha dado bien Pero para los antojos sale Eso sí Mira, aquí está uno bonito, mi amor ¿Está entero? Ah, ese sí Este chulo Ajá Y oye, mi amor ¡Espéreme! Anda, mi amor Miren que ahí viene la señora de la quesadilla Y esa quesadilla sigue rica Sí, amor, anda Bueno, mi gente Acá seguimos en la cortada de los elotes Acá tenemos un poquito, miren Por allá están otros Y así hemos dejado los puñitos Y ya Eduardito les va dando de baja también Entonces ya aquí nos va a quedar bastante limpio Ya después dice que vamos a Vamos Vamos a quemar, ¿verdad, mi amor? Sí Para dejar el terreno apto Y poder sembrar algo otros palitos Porque acá Miren, se ve para allá Pero bien bonito Aparte que hay palitos alrededores Es bastante fresco Y ya con más palitos Pues chica, bien Nos venimos para acá arriba A poner unas hamacas Y a pasar la tarde A descansar, pues Pero bueno, aquí seguimos Para mientras Cortando más elotes A ver cuánto nos sale Estamos viendo que No, no es mucho Miren, ve Hay bastantes que están bien chiquitillos Si nos da pesar Porque como quiera uno Invierte un su poquito Pues Y ya da más pesar a la gente De que hace el montón De mil pa' ahí Y no se le da Estábamos platicando Que el invierno pasado Así fue No llovió mucho Imagínense cuánta gente Perdió Lo que había invertido Bueno mi gente Ya nos activamos Ya desayunamos Nos echamos el respectivo cafecito Nos bañamos Y aquí estamos Miren Ahorita estamos en el proceso De sacando la tusa Y allá Y allá De la rica Está Está este Quitándoles el El tronquito Porque Así Ya va saliendo la tusa Si, correcto Se deja así Para que La tusa salga rápido Y sin ningún problema Hay algunos elotes Que El Che se los ha comido Entonces yo creo Que algunas tusas No van a servir Si, fíjate Otro problema Con la tusa Si, por ejemplo Este todo Está picado Pero está bueno Aquí está Se le puede quitar Para hacer Los tamanitos Si Y también Ya nos vino La mano ayuda Detrás de cámara Está la Mashme Hola, hola Saludos Para todos Que los están viendo Que los van a ver Que los sigan suscribiendo Saludos para todos Y aquí Nosotros Llevándoles otro videito Aquí En acción Algo que ya hay reliquia Porque ya no se hayan El gotillo Ajá Ay, mami Ya son los últimos Ya Si 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 Así que les vamos a seguir Enseñando el proceso A ver cuántos los camaritos No salen, ¿verdad? Un puñito nomás Pero Si Ya los últimos Si Pero fíjate que allí Hiciste una gran obra Porque allí le dice De correr al pajarito Ajá Ajá Se alimenta a un animalito Si Ajá De eso se le puede quitar Lo bueno Si Se le quita Ajá Lo voy a dejar Si Ajá Que los pajaritos También coman Ajá Eso me dice Mira que hoy en la mañana Me llegaron a mí A visitar Un par de pajaritos De unos azulitos Con grisitos Mira Qué lindo Qué bonito Ahí fue lo primero Que mis ojitos vieron En la mañana Ajá Imagínate No solo aquí en la montaña Chulo No No Allá también me llegaron A visitar O sea que a lo mejor Ya me conocen Y me fueron a visitar Esta es la guacalada Que nos salió De elotes Bastante o no? Pues fíjate que sí Andábamos ahí todos Tristones Porque dijimos Unos dos elotes No salieron Pero no Sí Sí Va a salir Una buena Tamaleada Ajá Vamos a ir a vender Ajá Ajá Sí Entonces ahorita Ya estamos raspando Miren Raspándolo Para después Llevarlo al molino Sí Hoy sí nos queda lejos La otra vez Me dio risa Que nos pone ahí Una maestra Ajá Que se le olvidó Que el molino A la par Lo tenían Y dijimos Que íbamos a ir A agarrar al viajero Para llegar al molino Y después me dice Ella se me olvidó Que a la par Lo tienen Pero ahora sí Lo va a quedar lejos Sí Va a quedar lejos Creo que Dordito Se va a echar la misión Sí Vamos No hay problema Vámonos Y a buscar el quesito El queso Y la crema Que hace falta Ajá Pero ya a la hora De prepararlo Les vamos a enseñar A ustedes Para que vean Qué ingredientes Lleva la masita Para hacer Los tamalitos Eso Mientras tanto Mientras tanto Se sigue sacando Más Bastante Sí Van a quedar ricos Porque el elote Está bien Yernito Está adecuado Para hacer los tamalitos Y los cuchillos Tienen un filo Bien chulo Sí Que Dordito Los pasa afilando Ajá Vamos a continuar Entonces Luego Se va a ir viendo Poco a poco El proceso De los tamalitos De elote Así que va Hasta que lleguemos Al final Al final Que los comemos Todos juntos Eso Ahí está Ya estamos acá En la cocina Con el elote Molido Miren Esto no salió Qué pasó Qué fue esto Qué fue eso Qué fue eso Y acá tenemos Tres barras De margarina Delutiéndose Porque lleva margarina Esto es opcional Hay gente Que le pone aceite Y hay gente Que le pone Hasta manteca ¿Verdad? Ajá Sí Ajá Pero ahí Este Es cuestión De cada familia Sí Como le gusta A nosotros Nos gusta con margarina Y por eso Le Margarinita Y una pizquita de sal Para que agarre sabor Ajá Ajá Pero hay quien que le gusta Con mazalita Y con mandarina Y este Solo así No le ponen nada de azúcar Ajá Pero nosotros así No estamos acostumbrados No le gusta Sí También hay gente Que les hace Así dulce Pero le pone Pollo Ajá Esos Esos tamales Pero a nosotros No nos gustan Así con pollo Quizás porque No los acostumbramos Ajá No tenemos Hasta los hace daño Ajá Sí No tenemos Costumbre No los hace daño Sí Así Y si los comemos Ajá Divino Sí Ajá A ver Ya está Y le ponemos Un poquitito de sal Solo que agarre saborcito Ajá Ahí está Y de allí Mira Y con azúcar morena Va a tocar Ajá Van a quedar como Morenitos Morenitos Como yo Ajá Sí Sí Porque Esa es la azúcar Que ocupamos Para Para el uso Ajá Entonces Esa es la que tenemos En la casa Pero ahí También es opcional Sí Y le cambia un poquito El saborcito Sí Le cambia Ah Y ahí tenemos Queso Mami Ajá Pero ya para Comer así No sé Vete Si no le despenicamos Ahí De quesito fresco Sí Ah pues también Le puede poner Ajá Se le puede poner Sí Vamos a buscarlo Vamos a hacer aquí Una división Porque Tenemos una abuelita Que queremos Consentir A la abuelita Le gustan Con sal Sí Entonces le vamos a apartar Ahí su poquito Para que ella Pueda comer tamalitos También Pues como a ella le gusta Ajá Acabar Sí Ya deje con eso Sí Ajá Y Ahí está La mamá Ahí está la mamá Ajá Ajá A ese que le da ya El toque de sal Con sal Sí Con guaquedad Ajá A este le ponen Una salita Ajá Porque solo así Le gustan a la abuela Solo con salita Ajá Así que Le va a hacer Sus dos tamalitos Le vamos a hacer Su gusto Porque eso es lo que Se hace Darle gusto Cuando están viviendo Porque eso Que le lleven A un gran ramo De flores Y uno ya Ya no las mira No Ya Para qué Me gusta comer Beber Y regalarle Cuando puede Sí Y lo que la gente Quiere comer A mí me gusta Concentir Este Y darle Lo que quieran Como decir Yo puedo Yo lo hago Y Así Que lo disfruten Que lo disfruten Ajá Así que Nosotros queremos Echarle Quecito Ah También azúcar Le vamos a poner Ajá Le vamos a poner Una pizquita de quesito Sí Ahí nos trajo Quesito Duarte Ajá Dele más envuelto Que sabes qué Pero aquí hay Ajá El este Buenado Rico Miren Le vamos a despenicar El queso Azúcar Y azúcar Te la voy a alcanzar Sí Porque azúcar Nunca he echado Mi herida Yo como no El elote No lo medimos Tampoco Sí Para mi estaba Sí mami Para después Este Ponerle cuando ya Estén hechos Ajá Ficar con cremitas Ajá Estos bolados son ricos Y también así fritos Ajá Sí son buenos Sí Solo que hay gente Que lo hace así Con la manita De su celo Todo Ajá Y a mí no sé Por qué no me gusta Eso Sí Es costumbre también Ajá Yo con la cuchara Lo muevo bonito Ahí Ajá Es costumbre Porque dice La mentira Que ahí va el sabor Ajá Ajá Así que ahí va el sabor Sí Así que ¿De qué? Ajá ¿Puedo hacer? Ajá Ajá Sí Así Y le vamos a poner Un poquito de azúcar Y lo vamos estanteando A modo de que no nos quede Ni muy dulce Ni muy simple Ajá Sí porque a nosotros Sí nos gusta De azúcar Ya estamos acá Haciendo los tamalitos Miren Ahí van Ahí van quedando Y sí salió Al guito ¿Verdad? De De masa De masita Podemos decir Sí Allí a la camioneta Ah ¿Tamales de qué? ¿De pollo o elote? De elote Ah De elote Que allá abajo Este teníamos Un lugarcito Que nos habían dado Para que pudiéramos sembrar Entonces este había mil Para todo el tiempo Y este nos íbamos A vender Nos hacían los pedidos Hacía la colonia Y nos íbamos a dejar Los tamales Es mentira No, ya sabía Por eso me reía al principio Yo nunca te había vendido tamales Yo me quedé No, y allá arriba Porque me hubiese enterado No, y allá arriba Me dijo Nunca la hizo pedido No No Y este Y seguido nos mirábamos Así en la calle Este Y nunca la vi vendiendo Nada No, y me dijo Allá arriba Este Si querés comenzar A cortar elote Y le digo Yo es que yo nunca he hecho esto Ay No, eso ni yo Ni yo Lo que sí me consta Es que anduviste vendiendo Sibiriano Eso sí Eso sí Pero el tamales Y el solvete Ajá Y el solvete Sí Si hubiese vendido tamales Lo hubieras publicado En tus redes Y te hubiera pedido Muchacha Venga a dejármelos aquí a la casa Quiero que ven usted Ajá, por favor Ay no Nunca dio cuenta al Eduardo No Mira si querés Venir enseñarles Aquí vamos Aquí va la olla Ya Ya van varios No van a salir varios ¿Verdad? Sí Sí Vamos a salir varios Ajá Y este Le digo a mi hija No, pero hay que ser Poquito Para que quede La olla grande Y fijaros Se va llenando Sí, mira Porque ya este poquito Tenemos Y acá tenemos El encargo especial Ahí está Gracias, de verdad Ahí está Gracias Nos tenemos ahí aparte Para no confundir Sí Pues vamos a comer Tamales de la milpa Que no se nos dio al 100 ¿Verdad? Porque se dio a poco Ajá Pero Ahí está el anto Vamos a comer De la milpa De la casa Oí Ahí viene la tormenta Otra vez Mira que Vos te traes el agua Llame el agua Hace el baile De la lluvia El baile indio De la lluvia Con eso De que se acuesta Subes la cuesta Ajá De que el agua Se venga Por este lado Sí, hombre Así que más tarde Vamos a comer Los tamalitos Yo creo que hoy Sí con un cafecito Sí, un cafecito Un cafecito Ahí tenemos queso Tenemos crema O sea El queso No era para echárselo Ahí bien Le echamos Ah, le echaron Ah Y la otra Ya cuando Están servidas Ya para comerlo Sí No, qué rico Qué rico Vamos a dar una comida Bien rica Ay, sí Esta sí hay que aprovecharla Porque ya son los últimos Sí, ya Prácticamente sí Ya los últimos Sí, hombre Ya no hay milpas Ya que estén dando lotes Ya todas están dobladas Y la mayoría También ya las van a empezar A sacar Sí, cabal Así que ahí está Qué hollada No, hombre Y fíjense que aquí Antes daban cuatro ¿Verdad? Hoy ya no dan cuatro Por el dólar Hoy hay tres ¿Te dan? Tres O dos O dos Con suerte Sí Si vas a un lugar Así más finito Ajá Uno 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 por el dólar Yo prefiero comer en la calle Sí Definitivamente Más barato Vamos a comer Ajá No Este Hoy está caro Todo Todo está bastante caro Bueno, entonces Vamos a continuar Con la tamaleada Miren nomás Esta obra de arte Que hizo mi mami Miren qué rico Qué bárbara madre Nos vas a antojar A todos Tengo el medio también Ya casi preparado Miren Eduardo Le puso crema Y queso Va Vamos a probar Contanos mi amor Ahorita Cómo está este volado Qué rico A tu parecer Están buenos Diez Buenísimo Hombre Hombre Qué deliciosos Miren aquí tiene El cafecito también Para acompañar El tamalito Y la mami ¿Qué nos dice mami? Esto está bien rico Provechito Gracias Gracias Está muy rico Está de buen punto El elote Bien tiernito Tiernistillo No hombre Qué rico Qué chulada Me da la pena Que Muy poquito El elote Sí hombre No porque nosotros Quisiéramos darles Un tamalito A cada suscriptor Y ya somos 80 mil Imagínate Sí Ya Ya somos 80 mil Mami Así que Tendríamos que hacer Un poquito más De 80 mil Tamalitos Para darles a cada uno Unos 90 mil Por ahí Por ahí Qué rico Bueno Qué bueno Que le gustó Yo ya voy a comer Los míos también Pero Quería aquí Que vieran Cómo Estamos disfrutando Pues Hombre Qué delicia Yo voy a traer otro Porque Un día Me antojó Y le dijimos Cuántos querés No Dijo ya no La dieta Pero es que está rico Es que está rico Y a los últimos Y aprovechalo ahorita Que están bien calientitos Ajá Cabal Así son ricos Porque ya de allí Fritos A mí sí me gustan Fritos Y con queso Y crema Ricos para el desayuno No Qué lujo Buen provecho Gente Bueno Pues yo ya voy a ir A comer con ellos También Pero hasta acá Les voy a dejar El video Espero que les haya gustado No se vayan del canal Sin antes suscribirse Y activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Así que Hoy sí nos vamos Adiós Bendiciones Hasta la próxima Que te guste el café Aaaaaaah